Mi nombre es Cameron. Soy uno de los hostes en el show. Soy Alberto, el último presentador del show. Housemates. Compañeros de casa. Follow the instructions in the description or bio to be on the show. Show the instructions in the description or bio to be on the show. Siga las instrucciones in the description or bio to be on the show.